...para Di Maia, situación de gol, otra vez para Messi, el gol, Messi, gol! ¡Messi, Messi, Messi, vamos! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Te amo, Genio, Genio, Genio! ¡Gol, gol, gol, gol! En cuanto a lo turístico, fue beneficioso el tema de la clasificación porque la gente sí, fue un impulso para hacer consultas de cuanto aéreos, paquetes, que hasta ahora no se venía hablando de nada, si bien teníamos algo ya armadito. Te asustan un poco los costos, pero igualmente Rusia es un destino que atrapa, o sea que te llama la atención. Tenemos aéreos un poco largos y quizás caros porque el destino es muy lejos. Se han estado viendo aéreos desde Buenos Aires y desde países que nos limitan, limítrofes, como aéreos desde Montevideo, desde Asunción, desde Foz, para ver si se pueden abaratar un poco los costos. ¿En cuánto está de base un aéreo para Rusia? ¿Y cuántas horas son también teniendo en cuenta que es el otro lado del mundo? Sí, es bastante lejos. Aéreos pueden estar arrancando desde los 2.000 dólares aproximadamente, empezó a calcularlo a 36.000, 30.000. Si conseguís aéreos a 28.000 pesos, bueno, es barato, porque está muy difícil conseguir aéreos a ese costo. Son muchas horas, o sea, las escalas son o vía Lisboa, o vía Madrid, o vía Ámsterdam, vos pensá que tenés 14 o 15 horas hasta estos destinos y después tenés unas 5 horas más con el tiempo de espera en los puntos intermedios donde hace el cambio de vuelo, o desde Madrid, o desde Ámsterdam, o desde Frankfurt, desde Lisboa, eso es un poco más lejos. Se están buscando distintas alternativas. ¿Qué se puede decir en cuanto a los paquetes que se van armando que no incluyen entrada la mayoría? La mayoría no incluyen entrada. Los paquetes de 7 noches son por lo general con alojamiento en Moscú, tenés los traslados y después aparte son las entradas, arrancan desde los 3.300 dólares aproximadamente. A partir de ahí depende lo que quieran hacer o a qué partido apuntan. Las entradas que tenemos a la venta son desde 850 dólares, así que se verá luego qué pasa. Hay gente que por ahí compra el paquete de alojamiento y espera un poco algún sorteo de la FIFA. Bueno, eso habrá que ir viendo. O sea, lo que nosotros comercializamos son entradas, lo que estuvimos viendo, no menos de 850 dólares cada entrada.